En conferencia de prensa, la señora Georgina Ramírez Boorquez solicitó ayuda para reunir los recursos económicos en apoyo a su hijo de 11 años de edad, Oscar Javier Rodríguez Ramírez, conocido como Oscarín, quien padece cáncer cerebral. La madre de familia explicó que dicho apoyo es para que el infante pueda recibir el tratamiento médico necesario, ya que los costos de los medicamentos son elevados. Georgina Ramírez invitó a la comunidad a ingresar a Facebook y unirse al grupo Ayudemos a Oscarín, en donde dijo podrán conocer las alternativas de ayuda para el infante. A mi hijo lo atienden en México, lo está atendido en el Instituto Nacional de Pediatría, este tratamiento nuevo que le van a hacer no lo pueden realizar ahí, entonces tiene que ser de manera particular y se lo va a practicar el radiólogo oncólogo que lo ha atendido en otras ocasiones en este instituto, entonces va a ser en un hospital particular de ahí México. El tratamiento, solo el tratamiento cuesta 60 mil pesos, vamos a estar durante 12 semanas ahí, entonces pues también eso implican gastos. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.